Hemosle la bienvenida al árbitro del combate por la medalla de oro en la categoría menos 48 kilos femenina. Desde Estados Unidos de América, Melinda Buchmann. En azul, desde Brasil, Natalia Brígida. En blanco, desde Argentina. ¡Paula Pareto! Veremos ahora si Paula Pareto logra retener su título panamericano. El año pasado en San José se consagró como la mejor del continente y ahora va por repetir el plato. Enfrente tiene la brasileña Brígida Silva. Un combate de cuatro minutos. Natalia Brígida entonces de Brasil. Frente a Paula Pareto de Argentina. La brasileña en el 2016 obtuvo la medalla de bronce en el campeonato panamericano que se realizó en La Habana. Un año antes, el 2015, también ocupó el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y por supuesto, como dejar de mencionar su título olímpico en el 2016 en Río de Janeiro y también su bronce olímpico en los Juegos de Beijing 2008. Hoy en busca de su quinto título panamericano. Cerca entonces Pareto inicia la cuenta regresiva. Y entonces Paula Pareto acaba de consagrarse por quinta vez en la historia como campeona panamericana de la división en los 48 kilogramos. La Argentina alarga su historial, vuelve a hacer historia, vuelve a convertirse en la mejor del continente, vuelve a ser, a proclamarse como la mejor del continente. La ganadora de la medalla de oro desde Argentina y vistiendo en blanco, Paula Pareto. ¡Gracias!